Muchas gracias por estar aquí nuevamente y sean bienvenidos al canal Nos Mienten. Hoy quiero hablarles sobre las leyes espirituales herméticas escritas en el Kivalion, una enseñanza ancestral que nos muestra cómo vivir en armonía con el universo y lograr nuestro bienestar espiritual y material. Ahora bien, las voy a resumir de manera rápida. Estas leyes se han transmitido de generación en generación y aunque tienen raíces antiguas sigan siendo aplicables y relevantes en la actualidad. La filosofía hermética nos enseña que todo el universo está interconectado y que todo está en constante movimiento. La energía fluye a través de todo y para vivir en armonía con el universo debemos aprender a sintonizarnos con esa energía y comprender las leyes que rigen el flujo de la misma. La primera ley hermética es la ley del mentalismo. Recuérdelo, que nos dice que todo en el universo es una manifestación de la mente universal, que todo lo que vemos y tocamos y experimentamos es una creación de una mente y podemos moldear nuestra realidad a través de nuestras propias creencias y pensamientos. ¿Les suena? Segunda ley es la ley de la correspondencia, que nos dice que todo lo que existe en el universo tiene una correspondencia en otras áreas. Esto significa que lo que sucede en el mundo material también tiene una relación con el mundo espiritual. La ley de la vibración, muy conocida como ley de la atracción, nos enseña que el universo está en constante vibración y que nuestras propias vibraciones tienen un efecto en nuestro entorno y en nosotros mismos. Si elevamos nuestra vibración, podemos atraer experiencias y circunstancias positivas a nuestra vida. La ley de la polaridad nos muestra que todo el universo tiene dos polos opuestos y que la dualidad es parte de la naturaleza del universo. Aprender a equilibrar estos polos opuestos nos ayuda a encontrar el equilibrio y armonía en nuestra vida. Ahora entienda que están puestos como puntos, pero más allá de entenderlos hay que aprender a utilizarlos como herramienta. Quiero dejar esto al margen. La próxima ley es la ley del ritmo, que nos enseña que todo en el universo tiene un ritmo y un ciclo y que debemos aprender a fluir con esto. Volvemos a manejar el tema. En lugar de luchar con estos ciclos, aprender a adaptarnos nos ayuda a encontrar nuestro propio ritmo y a fluir en armonía. Esto es como un río. Si vos vas contra la corriente, te va a ser muy duro. Por último, nota al margen, no es el último, la ley de la causa y el efecto, que nos dice que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y que debemos ser responsables de nuestras propias acciones y decisiones. Ojo que es muy duro. Aprender a tomar decisiones conscientes y responsables nos ayuda a crear nuestra propia realidad y atraer las experiencias que deseamos en nuestra vida. Estas son las leyes herméticas que nos enseñan cómo vivir en armonía con el universo y crear nuestra propia realidad. A través de la práctica y la meditación, que ya vamos a hablar de esto en otro video, podemos aprender a aplicar estas leyes en nuestra vida y encontrar la felicidad y la paz interior que todos buscamos. Ahora bien, existe una séptima ley que usted la puede encontrar, como el séptimo principio en el Kivalyum. Y es el principio de la generación. Dice así. La generación existe por todos lados. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se mantiene en todos los planos. El principio de la generación se refiere a la creatividad. Lo que nos dice el Kivalyum es que para crear algo nuevo es necesaria esta conjugación de ambas energías, la masculina y la femenina. Sin esta conjugación no se da. Entonces no se da ninguna manifestación. Este principio está muy relacionado con el principio de la polaridad que habla de dos energías opuestas. Pero sin diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo masculino y femenino. El sexo es una de sus manifestaciones. Hay que recordar que para que exista la electricidad, por ejemplo, tiene que haber dos polos. El positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce y podríamos utilizar la electricidad para nuestro beneficio. Esto fue un breve resumen de cómo dar un contexto general a los principios herméticos. Y obviamente lo voy a ampliar en próximos videos. Cada uno cómo tomarlo, cómo entenderlo y cómo aplicarlo. Espero que todo esto te haya ayudado un poquito a profundizar en el camino espiritual. Porque no se suele encontrar mucha información. O es muy pesada, muy dura. Y si tienes algún cuestionamiento de algo que no entiendes, casi nadie te explica o te explican cualquier cosa. Recuerda que esto no miente. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Gracias!